No soy sin romper las copas rotas Quiero saldrán gota a gota El veneno de su amor Esa canción Que muchos están conociendo aún Originalmente Se cantó y se creó contado Una noche con un ojo Moldió la ropa de vino Le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina ese grito A todos estremeció No te apure compañero Si me destrozo la boca No te apures que te quiero Con el filo de esta copa Borja la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esa vida de un sencillo Mozo Sírvame la copa rota Quiero saldrán gota a gota El veneno de su amor